Se vive con pasión, con amor, con muchísimo color. La verdad es un producto muy innovador que tiene muchísimo arte. Se vive en el día a día. Es mi pasión, es desde que me despierto hasta que me acuesto. Incluso está en mis sueños porque ese sueño está hasta con diseño que los materializo en el día a día también. Se vive mientras se hace, se produce. Él vuelve a cobrar vida cuando los clientes y cuando las personas usan las piezas y les vuelven a dar vida en la vida cotidiana. Lo puedes usar en la playa, lo puedes usar en la piscina porque esto no decolora. Fuera de eso el metal es acero quirúrgico y entonces no oxida. Tenemos variedad de color. Todo es en plata y plata con baño de oro rosado y baño de oro amarillo para que las mujeres puedan combinar de acuerdo a sus vestidos del día a día. Los invito a todos a venir a ver los productos de todos los artesanos del país. Cada producto tiene alma, cuenta una historia, cuenta un proceso. Cada producto, cada vez que lo usamos, cobra vida.